Bien, amigas y amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Una de las informaciones más recientes se tiene que ver con una declaración que dio justo en el día de hoy el representante, alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, quien manifestó que efectivamente ellos siguen considerando. Déjenme ver si logran ustedes escuchar esta declaración corta de Joseph Borrell. Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional sin verificación no hay asuntos de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos intentando evitar que esto no ocurra. En la República Dominicana, hace unos días, antes de ayer, se le aprobó un texto que la Unión Europea suscribió insistiendo de que no habrá reconocimiento de Maduro si no hay una posibilidad clara de verificar los resultados. En síntesis, bueno, reitera, porque no es la primera vez que lo dice, pero esta vez lo hace, digamos, ya no de manera vía sociales, o vía redes sociales, quise decir, sino que da una declaración. Advierte Joseph Borrell que si Maduro insiste en decir que ganó las elecciones y sin mostrar las pruebas, entonces Venezuela justamente entra en un periodo de una grave crisis. Lo sabemos, efectivamente, esto va a continuar. El fin de semana fue sin duda alguna importante para lo que significa este alzar la voz ante el mundo de lo que exige, exige, exigimos todos la verdad, que se diga la verdad, y justamente por eso vimos esta gran protesta mundial realizada el pasado sábado en diversas partes del mundo, incluso dentro de Venezuela, a pesar de algunos eventos de represión registrados en algunas partes del país. Básicamente se vio sobre todo esa represión en zonas del estado Aragua, pero igualmente hubo también represión y persecución en otras partes del país. Luego de lo que fue ese gran movimiento del día sábado, María Colina Machado envió un mensaje a los venezolanos dentro y fuera del país y dijo que se marcó una gran victoria para la lucha, un hito fundamental. Demostró Venezuela que está unida como nación desde el más recóndito lugar del mundo, se expresaron los venezolanos, demostramos que la libertad de Venezuela es una causa mundial, al ver sobre todo a ciudadanos de diversas partes del mundo, disculpen, y que han asumido la trascendencia de la lucha y, por supuesto, un acompañamiento que debe ser hasta el final. Muchos se preguntaron qué pasó con el mundo, dónde estaba el mundo. El mundo, recuerden, tanto el mundo como María Colina y otros dirigentes políticos se encuentran resguardados a fin de evitar ser capturados o perseguidos por el régimen venezolano. Almundo González también se manifestó el día de ayer y una vez más agradeció a las miles de personas que se movilizaron el pasado sábado para condenar este fraude. Y decía, entre otras cosas, que la fuerza bruta y el lenguaje del odio no van a detener la decisión del pueblo de iniciar una transición pacífica, que es lo que quieren, lo que se quiere justamente en el país, pero pareciera que ellos no lo quisieran. De hecho, en el día de ayer, representantes del máximo tribunal del país, del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, acudieron hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para acoctejar, dijeron ellos, las actas físicas que tienen con las actas recibidas por el Consejo Nacional Electoral, el Centro Nacional de Totalización. afirman que tienen un 60% de las actas ya a las cuales, afirman ellos, se les hizo ya un peritaje técnico. No sabemos como tal en qué consiste ese peritaje, porque no lo han dado a conocer, es decir, no han explicado en qué consiste ese peritaje, pero al final, bueno, ya sabemos que es lo que realmente ocurrió el 28 de julio, ya hace tres semanas y, por lo tanto, a la espera de lo que, en todo caso, diga el TSJ, que cualquier cosa que diga no nos va a sorprender en lo absoluto. Mientras tanto, mientras eso ocurre, es decir, esta presentación de las actas por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y ayer en este evento que realizaron dirigiéndose hasta el Consejo Nacional Electoral, la Universidad de California, específicamente la Goldman School of Public Policy, de políticas públicas, de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de California, presentó una investigación que aborda justamente el análisis de los resultados electorales de la elección en Venezuela. Según la profesora adjunta de esta universidad, Dorothy Kronick, esto se enfoca en la constancia de verificación ciudadana y el proceso de auditoría internacional que se lleva a cabo, en este caso, en más de un 51% de las mesas, y efectivamente lo que dice esta investigación realizada por la Universidad de California, repito, indica que las actas presentadas por la oposición y que han sido colocadas en las diversas plataformas en la web, son las correctas, es decir, no hay ningún tipo de... no se puede decir que son falsas, todo lo contrario, más bien concluyan que las evidencias presentadas son realmente las correctas. También, Estados Unidos, en el día de ayer, manifestaba que está planteándose, así como lo ha manifestado Joseph Borrell, el hecho de que pudiera generarse una nueva crisis, y es por esto que el gobierno de Estados Unidos estaría planteando una nueva ronda de sanciones contra dirigentes del régimen venezolano, ante esta posibilidad de que no se reconozca como tal el triunfo de Edmundo González Urrutia por parte de Nicolás Maduro. ¿En dónde estamos? Bueno, estamos precisamente en este proceso de, digámoslo así, como en un vacío que no se logra dilucidar, es decir, un vacío de poder, de alguna manera, si podemos llamarlo de esa forma, porque efectivamente hay un presidente electo que no ha podido como tal seguir en este proceso de transición, que es en lo que deberíamos estar centrados en este momento, mientras Maduro continúa en el poder y debe hacerlo, en todo caso, hasta enero del año 2025, que es cuando debería, en todo caso, entregar el poder. Hay una situación bastante tensa y como bien manifiestan tanto Estados Unidos como lo ha dicho también la Unión Europea, pues estamos en una especie de limbo, digámoslo así, ante la presencia de lo que sería una nueva crisis política para Venezuela, donde además se intenta, lo que se debe estar enfocado en estos momentos en el país, es en buscar el progreso económico del país, sin embargo, esto está detenido precisamente porque en el caso de Venezuela, mucha gente está como que ahí viendo cómo hace para resurgir, para tratar de continuar adelante, es una situación bastante, bastante delicada, una tensa calma es lo que hay en síntesis en Venezuela. Mientras tanto, el foro penal contabilizó en el día de ayer 1.503 detenciones verificadas, es lo que afirma el foro penal, la cifra indica, perdón, estas 1.503 detenciones, 87 nuevos encarcelamientos de forma arbitraria con respecto al balance anterior y que detalla la ONG Foro Penal a través de sus redes sociales. El grupo de encarcelados, entre ellos, se encuentran 129 menores de edad, es decir, jóvenes entre los 14, incluso creo que incluso hasta 13, entre 13 y 17 años de edad, hay 14 indígenas, igualmente hay unas 18 personas que tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica y unas 200 mujeres. De todo este grupo, 1.590 personas han sido liberadas, por lo menos algunos de ellos les han dado excarcelación, aunque algunos con medidas de presentación ante los tribunales. En el día de ayer también se habló acerca del caso de este joven Edison Arevalo, un joven de 17 años que fue detenido recientemente en Barinas y al parecer el joven quien había sido detenido y recluido en esa entidad presentó un dolor o una crisis de dolor debido a una parálisis facial que sufrió luego de su detención. El joven Edison Arevalo había sido detenido el pasado 2 de agosto y ayer fue llevado de urgencia a este hospital en el estado de Barinas. Por allí veíamos, de hecho, un importante mensaje que daba su padre pidiendo la liberación de este joven Edison Arevalo. Por otro lado, vimos también algunas medidas tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a algunos de los presos políticos más reconocidos. Es el caso de Américo de Gracia, de Roland Carreño. Ellos han recibido, entre otras cosas, algunas medidas de... medidas cautelares, quiero decir, a Roland Carreño y también a Américo de Gracia. Bien, esto parte, por cierto, que también vimos el fin de semana la detención del secretario de organización del Partido Acción Democrática, Piero Marún. Sin embargo, él mismo anunció a través de sus redes sociales el sábado que había sido liberado luego de haber sido detenido supuestamente por un producto de una confusión. Dijo él que, al parecer, lo habían, según lo que él comentaba, en un audio de WhatsApp que había rodado en varios chats donde lo comprometían con varios hechos vandálicos el día, el mismo día viernes y, sin embargo, luego dijo él, por lo menos es lo que expresó a través de sus redes, que hubo muchos que intercedieron para mediar y tratar de ser liberado y así fue, pero que, al parecer, todo se debió a un... asunto, dice él, de una confusión, ¿no? Que, al parecer, hubo una confusión, razón por la cual lo habrían detenido. A él lo detuvieron, recuerden, en la noche del viernes a las diez y media de la noche en un restaurante mientras estaba con su familia en ese lugar cenando. en otra importante información relacionada con todo este tema les comento que varios juristas se presentaron el fin de semana una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. La denuncia documenta una serie de violaciones a los derechos humanos que incluyen torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, todas ellas en el marco de lo que viene a ser la investigación que realiza la Corte Penal Internacional para engrosar ese expediente que lleva adelante la CPI sobre el caso llamado Caso Venezuela 1. es lo que ha planteado en este caso han planteado varios juristas internacionales que presentaron esta demanda o esta solicitud ante la Corte Penal Internacional. Son las 8 con 15 minutos de la mañana aquí leyendo un poco sus comentarios hablan aquí seguimos orando con mucha fe mucha oración comentan por aquí por otro lado dice si no hay fuerza que se imponga no hay videos no sé no entiendo qué dicen por aquí por aquí también leíamos acerca de que algunos han planteado hasta una paralización de actividades no sé hasta dónde llega y tampoco quién puede realmente plantear como tal un paro nacional dice Mili todos los venezolanos brazos caídos a ver qué hacen bueno la verdad es que yo creo que un paro nacional dicen por aquí como dicen por aquí por aquí pues no sé si estaría como dentro del escenario de la protesta en Venezuela no sé si también si eso funciona no sé no hemos tenido buenas experiencias al final si se puede ver el país está prácticamente parado también la gente quiere más bien salir adelante como el lugar a pesar de toda esta situación que vive Venezuela en los actuales momentos donde pues la situación es bastante crítica con sobre todo una gran escasez de servicios me preguntan por aquí qué pienso de lo de Bukele y Eric Prince bueno hubo una reunión entre ambos entre Bukele y Eric Prince muchas personas la han vinculado con Venezuela yo dudo que realmente tenga que ver con Venezuela pero si efectivamente hubo una reunión entre ambos pero hasta allí no creo que realmente vaya a tomarse ningún tipo de decisión con el tema Venezuela desde allí desde esa reunión que me preguntan por aquí acerca de esto bueno amigas amigos alguien comenta veo que esto va a llegar a ver voy a leerlo no voy a leer que dice veo esto como que llegará enero no va a pasar nada y Maduro no saldrá del poder por las buenas dice alguien por aquí esperamos que algo ocurra en el sentido de que pueda efectivamente haber un quiebre interno y tomar la decisión que tenga que tomar por el bien del país por el bien de la paz del país me parece que es lo que debería justamente darse bien son las 8 con 18 minutos de la mañana por cierto que entre otras cosas el fin de semana vimos esta postulación que han hecho de María Corina Machado al premio Nobel de la paz básicamente es una propuesta no es que ella esté nominada al premio Nobel pero es una propuesta que ha surgido de varios de varias universidades de rectores de universidades aquí en Estados Unidos indicando que María Corina Machado es una figura de relevancia mundial y que reúne las cualidades para obtener este premio Nobel de la paz insisto no es un planteamiento o no es una nominación como tal es sencillamente una propuesta que hay para lanzar a Machado como una posible nominada al premio Nobel de la paz aunque normalmente el premio Nobel se entrega en el mes de noviembre si no me equivoco si noviembre normalmente es que se anuncian los ganadores de este tipo de reconocimientos son las 8 y 19 amigas y amigos hoy vamos a estar conversando más adelante con nuestro querido amigo y colega Melania Escobar haciendo un análisis también de lo que ha pasado en estos últimos días sobre este tema político así que ya veremos qué ocurre o qué vamos a conversar en nuestra en nuestra conversación del día de hoy entre Melania y yo en unos minuticos pero antes de eso quiero una vez más recordarle a nuestros amigos que nos ven todos los días lo importante que es estar asegurados aquí en este país y aquí en Estados Unidos por eso es importante siempre contactar a una persona que conozca el tema como lo es el caso de nuestro muy pero muy buen amigo Eoliver Suárez arroba EO punto ayuda a través de sus redes sociales pueden contactarlo EO punto ayuda EO punto ayuda y por supuesto tratar de encontrar la manera de estar asegurados aquí en este país y tener la tranquilidad que nos brinda este país a pesar de lo difícil que es tener un digamos la posibilidad a un acceso a la salud no es nada fácil por eso si usted está asegurado eso va a cambiar completamente contáctelo arroba EO punto ayuda o también lo pueden hacer a través de sus redes sociales perdón su número telefónico el 954-842-8875 bueno revisamos otras importantes informaciones también se acerca como ustedes saben las elecciones aquí en Estados Unidos esto es para el mes de noviembre y ya comienzan a darse bueno esta la primera semana de octubre tiene previsto un nuevo debate pero en este caso con los candidatos a vicepresidente y hay nuevas encuestas y estas nuevas encuestas que se han presentado y que estaba leyendo ayer entre otras da una ligera ventaja de Kamala Harris sobre Donald Trump si Kamala Harris tiene frente a Donald Trump un importante bueno un porcentaje pequeño pero igualmente es importante destacarlo la diferencia más significativa es la que ofrece la encuesta presentada por ABC News y el Washington Post al lado de Ipsos que da a la candidata demócrata una ventaja del 50% frente a un 45% de apoyo que recibiría Trump en otras encuestas también presentes o que se han presentado es el caso del elaborado por la web FiveThirtyEight y dice que los votantes prefieren a Kamala Harris con un 51% frente a un 45% de Donald Trump el equipo de CNN sabemos que CNN está muy en contra de Trump pero igualmente ellos también han hecho varios informes o varias encuestas y aseguran que Kamala Harris continúa en ascenso no presentan porcentajes pero han indicado que hay un importante ascenso por parte de Kamala Harris frente a Donald Trump en los últimos en las últimas semanas justamente cuando se dio el anuncio de Kamala Harris como la candidata del partido demócrata que van a hacer ustedes si votarían aquí en Estados Unidos lo harían por Trump o lo harían por Kamala Harris yo este año si voto aquí en Estados Unidos no voy a decir por quién voy a votar no lo voy a decir desde ya se los digo faltan todavía varios meses y yo sé que más de uno me va a preguntar por quién va a votar y yo no lo voy a decir así que voy a tratar este tema con la mayor objetividad posible que pueda yo tengo claro por quién voy a votar pero no voy a decir por qué sin embargo este voy a seguir manejando el tema de hecho es un tema álgido en este país y sé muy bien también que a nuestros amigos que me ven todos los días que sé que son todos de origen latino por no decir que la mayoría son venezolanos porque lo son pero no voy a hablar del tema pero ya veremos qué ocurre en este proceso electoral aquí en Estados Unidos bueno en otras informaciones luego de la explosión que se registró en Caracas en Petare específicamente el pasado 12 de agosto en el barrio de Petare una persona otra persona falleció por lo tanto el número de fallecidos alcanza la cifra de 13 personas en este hecho registrado en Petare un hecho ha conmocionado a España la muerte de un pequeño de 11 años de edad que fue apuñalado por un encapuchado en un polideportivo de la zona en Toledo específicamente en Mosejón Toledo el niño estaba jugando fútbol cuando el pasado el día de ayer a primeras horas del día domingo cuando este atacante apareció en el campo con un objeto punzante lo y lo apuñaló nadie entendió por qué nadie comprendió por qué la persona se había dado a la fuga no sé si ya fue capturado la verdad es que desconozco si ya habría sido capturado pero según la información que se manejaba en el día de ayer este pequeño tenía tan solo 11 años de edad y todavía bueno estoy tratando de actualizar la información y viendo si habría sido capturado pues hasta el momento no no se indica nada al respecto continúa igual la información todavía estaría fugado este hombre que insisto la gente pues no sabe qué pasó por qué por qué habría matado este pequeño que estaba jugando fútbol con sus amigos que lamentable de hecho veía unas declaraciones de uno del papá muy 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 triste imagínate tú deja salir a tu hijo a jugar fútbol y lo que menos te imaginas es que en medio de eso venga una persona quizás con algún tipo de desequilibrio mental además encapuchado y viene y le quita la vida con un arma blanca si ya vi que no no ha sido capturado que alguien me comenta no ha sido capturado si ya estaba viendo que no que el pequeño el hombre perdón que le quitó la vida a este pequeño no ha sido capturado muy pero muy lamentable esto fue en Toledo en el día de ayer en otras informaciones Ucrania ha destruido un segundo puente clave en la región rusa de Kursk los ataques de la aviación de Kiev dejaron a Rusia con opciones limitadas para cruzar un importante río de esa zona mientras continúan los esfuerzos se encuentran en estos momentos Antony Blinken en Israel continúan los esfuerzos para lograr un diálogo para el alto al fuego en Gaza mientras el primer ministro afirma que Israel continúa negociando y no cediendo ante el grupo jamás lo quiso recalcar así el primer ministro de Israel Mejamín Netanyahu afirmó que está negociando no cediendo ante los terroristas de jamás mientras dialoga sobre un posible césar fuego con los países mediadores como ustedes saben Estados Unidos Qatar han sido los países que están allí Egipto también entre otros están allí para mediar en este conflicto que ya lleva bastante tiempo desde el pasado 7 de octubre a punto ya casi de cumplirse un año de esta situación que todavía se vive en Gaza y que continúa pues matando a una gran cantidad de personas en la zona en Argentina las denuncias de violencia de género han venido aumentando luego de lo que hizo la ex esposa de Alberto Fernández del expresidente argentino Fabiola Yáñez según indican cifras oficiales las llamadas de la línea telefónica de atención a víctimas de violencia machista han aumentado toda vez de que la señora Yáñez hiciera reclamo y denunciara por violencia doméstica a su ex marido el expresidente Alberto Fernández las llamadas las llamadas hacen al número 144 la línea telefónica que ofrece asesoría en violencia física y psicológica han aumentado según indica la agencia F que tuvo acceso a esta información que han aumentado en un 45% al parecer las mujeres dijeron bueno yo también he sido víctima de esta situación y si lo hizo la mujer o ex esposa del expresidente porque no lo puedo hacer yo tal vez es lo que por lo menos se puede entender de el por qué de este incremento de denuncias de violencia de género en Argentina bien amigas amigos son las 8 con 29 minutos de la mañana es un buen momento para recordarles también lo que ha hecho el equipo de GM envíos el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela y gran parte de latinoamérica pero también GM envíos quiere dirigirse también a empresas que están haciendo este trabajo es decir empresas en cualquier parte del mundo incluso en Europa y hacen compras en Estados Unidos ellos el equipo de GM envíos pone a su disposición todo el servicio de logística de búsqueda de la carga de recepción de almacenamiento de carga de contenedores hasta que vaya al destino que necesiten si usted tiene una empresa en España digamos hace compras en Estados Unidos y quiere enviarla a Panamá ellos hacen todo ese trabajo se ponen en contacto con ellos lo pueden hacer a través del 305 930 2660 repito 305 930 2660 o también a través de sus redes sociales arroba GM envíos arroba GM envíos bueno amigas amigos son las 8 con 30 minutos gracias Lola dice que bueno es tu programa dice lo descubrí después de las elecciones a pesar de que te seguía ahora no puedo dejar de verlo mientras hago el desayuno beso grande Lola no sé dónde te encuentras pero gracias por eso gracias por por permitirme así un poco es brindarles a ustedes las noticias del día de lo que está ocurriendo se mantengan informados y bueno con algunas entrevistas que siempre o hacemos diariamente hoy tengo a mi querido amigo y colega Melanio Escobar que lo pueden seguir a través de sus redes sociales como Melanio Bar en esto que yo he llamado así algo como así lo ve nuestro querido Melanio Melanio ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien hermano gracias a Dios bien qué bueno verte por aquí igualmente y con otros ánimos después del fin de semana brother es que fue maravilloso eso del fin de semana el sábado gracias a Dios bien qué bueno verte por aquí igualmente y con otros ánimos después del fin de semana brother es que fue maravilloso eso del fin de semana el sábado oye no lo conté pero voy a aprovechar de contarlo aquí mientras estoy contigo me costó llegar al lugar me costó yo tenía tiempo que no agarraba una cola de esas bestiales sabes tú dices bueno para llegar nada más que hasta la zona de downtown de Brickle primero eso la cola luego encontrar un puesto de estacionamiento por todo eso por esos alrededores complicado lo conseguí gracias a Dios está como tú mira vas saliendo desde aquí mismo ok y luego caminar hasta el lugar cuando me di cuenta la entrada eso estaba abarrotado no estaban dejando pasar a nadie y tú sabes aquel que se coleaba le gritaban yo decía yo lo voy a poder colear o sea como hago para colear después me llamaron como bueno llevo unos minuticos ahí en la tarima entonces me dijeron mira vente por este lado pero impresionante verán impresionante como el mundo le dijo al alzó su voz para decir bueno aquí está la verdad totalmente de acuerdo a mi me pasó lo mismo fue súper complicado aquí en Orlando llegar al área de la concentración pero súper complicado o sea colas como nunca antes había visto por lo menos en la zona donde se realizó la concentración que era el Festival Park de Orlando es un área donde convergen diferentes tipos de disciplinas hay una cancha de voleibol hay un skatepark en la cancha de básquet entonces realmente no es un sitio concurrido primera vez yo tengo que pasar por ahí muy a menudo por primera vez vi un colapso total del área que me costó un mundo poder llegar yo si no fui tan decente como tú yo me salté todas las colas que pude porque tenía que salir en vivo a las cuantas y dije ojo yo salí lo que me impresionó es que yo salí muy temprano o sea la concentración era a las 4 de la tarde y yo como a las 2 y media ya había salido de la casa y yo estaba a una distancia muy corta de ahí entonces todo era cole, cole, cole y yo bueno bueno perdón 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 uff no sé dónde estoy tuve que hacerlo porque salí en vivo a las 4 y 10 por la cobertura que hizo el pitazo entonces bueno nada le decía gracias a la gente gracias gracias pero no te voy a decir algo todo este cuento es para decirte que estoy sumamente impresionado con la organización de todas estas manifestaciones a nivel mundial o sea impecable porque fueron hechas con puros voluntarios por lo menos aquí en Orlando eran voluntarios del comando de Venezuela de diferentes partidos políticos que se organizaron para dar un granito de arena y que la actividad pudiera llevarse a cabo eran todos eran los que parqueaban los carros eran los que te guiaban te organizaban a toda la gente y realmente se movió con excelencia la tarima una tarima pequeñita pero de donde se dieron grandes mensajes una cantidad de artistas políticos exiliados ciudadanos que pudieron expresarse músicos o sea un despliegue de talentos que todos sumados querían aportar para el reclamo mundial de que el mundo González es el legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio para mí fue un momento que me reconectó bellísimo con mi país Sergio yo creo que esto lo he dicho mucho en diferentes entrevistas y cosas en televisión que una de las cosas más difíciles cuando uno tiene que exiliarse Sergio es que las calles te dejan de hablar cuando tú estás en tu ciudad la panadería tiene recuerdo porque ahí fue donde compras el pan de jamón ahí una vez compraste un panetón ahí donde te comían el empanante ahí para el canal cuando tú pasas por cierta calle bueno aquí vive una noviecita aquí vive mi mejor amigo aquí una vez me he hecho unos tragos las calles te hablen cuando tú emigras nada te habla tú eres todo desconocido a ese día el sábado Orlando habló venezolano o sea nuestras cadas nuestros gestos nuestra bandera en todos los formatos o sea yo no me quiero imaginar tú que estuviste en la de Miami que era mucho más grande pero que había como 8000 personas eso es una locura o sea yo me sentí como pequeña venezolana yo creo que la mayoritaria o quizás por el espacio fue la de Madrid o sea la de Madrid fue increíble apoteósico claro que había mucha gente pero el lugar es un poco como digamos es como una especie de anfiteatro y no cabe mucha gente entonces claro no le he dado oportunidad pero estaba igual abarrotado pero lo que salió en Madrid fue impactante impresionante una lástima una lástima que esto no se haya podido hacer con mucha más planificación en el sentido de que tuvo que haber invitado al récord guinés a las 400 ciudades del mundo yo creo para que no solamente María Polina ahorita tuviese una propuesta de ser candidata para el premio Nobel sino que al mismo tiempo tuviese un récord guinés como la protesta más multitudinaria del planeta 400 ciudades hay que darle la cara yo publicé un video donde le pedí a las personas que dejaran una banderita del país en el que estuvieron protestando tengo pero miles de comentarios con miles de banderas diferentes es una cosa impresionante eso es lo que refuerza el discurso uruguay no estamos los 8 millones de venezolanos de vacaciones estamos soñando con nuestra Venezuela democrática y libre precisamente quería preguntarte Melanio viene estamos al principio del programa yo venía haciendo un poco comentando un poco las noticias del día y por supuesto lo que decían tanto Maracolina como el mundo los señalamientos hoy la declaración de Joseph Borrell ¿en qué fase crees tú que estamos en estos momentos cuando todavía vemos a un Maduro aferrado al poder y no aceptar pues lo que ya sabemos todos y viene ahora posiblemente yo creo que ya esta semana que se daría ese anuncio del TSJ que ya sabemos por dónde va que no sabemos cuál es pero sabemos que va por dónde va por dónde sabemos qué va a ir a mí es inexplicable serio la vestimenta de los peritos del TSJ que pareciera que estuvieran tratando a pacientes con la viruela del mono o sea como si fueran a contaría de algo como si nada me increíble como si fueran haciendo una autopsia o sea me parece bueno yo creo que están tratando de hacer una autopsia a ver qué 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 está de allí yo me río porque el nivel el nivel Venezuela no da risa pero el nivel de ridículo con el cual están presentando toda la situación entre las declaraciones de Nicolás Maduro de la iglesia satánica los peritos del Tribunal Supremo de Justicia vestidos como si fueran a investigar el cadáver de una momia egipcia o sea de verdad que ya el nivel de show es demasiado evidente para cualquier persona yo creo que inclusive para su base cuando tú ves el video de Nicolás Maduro diciendo que María Polina tiene algún tipo de pacto con Elon Musk y la iglesia con Elon Musk ok y la iglesia satánica o cuando se pone a pelear con lepons me encanta la pronunciación porque además es intencional el sacer bruto el sacer bruto pero bueno es otro tema la cara de personas alrededor es un poema porque todos están aguantando la risa son personas que están ahí por complicidad por circunstancias y que evidentemente nadie le compra el discurso todo el mundo sabe que es un discurso ridículo que todo es un show y eso terminando le esperanzas a uno de que dentro del chavismo no hay una cohesión completamente elaborada que le pueda permitir a Nicolás Maduro mantenerse aferrado en el poder en el tiempo estamos viendo un escenario o sea yo creo que ya yo hice paz con esto Venezuela va a ser una montaña rusa de emociones durante todas estas semanas vamos a tener una semana donde vamos a tener la fe alterada y vamos a tener una semana donde vamos a estar decepcionados y desesperados pero todos los días ya viendo el programa más amplio nos damos cuenta que todos los días pasa algo todos los días hay un paso más adelante y ellos tienen un paso más atrás porque este tipo de declaraciones están haciendo constantemente en los medios de comunicación que son extremadamente ridículas tú te das cuenta que es un síntoma de debilidad en cambio a donde está yendo el movimiento liderado por María Polina Machado y el mundo González Urrutia da pasos hacia adelante constantemente tenemos la declaración de la Unión Europea el día de hoy que de verdad a mí lo que me dice es que Nicolás Maduro va a enfrentar un escenario mucho peor de que cuando comenzaron las sanciones o cuando empezó el no reconocimiento a su victoria electoral pasaba la de 2008 entonces yo lo estaba conversando el mismo sábado lo estaba conversando con unas amistades que me preguntaban en el clásico ¿tú qué trabajas de eso? cuéntame ¿en qué está Venezuela? ¿qué está pasando en Venezuela? ¿qué está pasando en Venezuela? no, nada cuéntalo que yo no, nada hay un problemita que hay con un señor que no se quiere ir pero eso es todo a veces no, pero el típico que me pregunta es cómo es la situación y yo dije yo creería que lo que está pasando ahorita va a ser mucho peor para Nicolás Maduro que la versión pasada de las elecciones cuando no lo reconocieron aquí se suman muchos más países que están reclamando por favor muestra las actas y adicionalmente tienes que dejar auditarse por externos que sean de nuestra confianza no el Tribunal Supremo de Justicia no tú pagas del Partido Socialista Unido de Venezuela necesitamos que entidades internacionales que ya tienen una confianza construida revisen esas actas revisen ese pelitaje o lo que sea que haga eso no va a pasar porque no lo pueden hacer porque al hacerlo está bien dando como ganador al mundo Gonzalo Urrutia porque nosotros tenemos las actas que no son nuestras no son actas de la oposición son las actas que se imprimen a través de la máquina del mismo Consejo Nacional Electoral entonces cuando tú hagas el Cotejo te vas a dar cuenta de que no las pueden mostrar porque se van a adelantar ellos mismos y al no poder demostrar una victoria y no poder hacer lo que le pide la comunidad internacional van a quedar mucho más aislados Ahora, ahora, me daño sí, efectivamente más aislados pero fíjate tú no quiero hacer la comparación pero puede pensarse ya inmediatamente en lo que fue el reconocimiento que tuvo Guaidó por ejemplo en su momento de más de 60 países a nivel internacional sabemos que eso es diferente porque en este caso hay una elección de por medio una elección presidencial de por medio y que no han querido sencillamente mostrar las actas supongamos te pregunto que presentan estas actas chimbas, no chimbas como sea y dicen ellos que como te digo ya pensábamos que eso podía ocurrir ¿qué pasaría si presentaban unas actas donde dicen que en Armadur? Bueno, precisamente no es simplemente presentar las actas es también permitir que verificadores externos que tengan ya una confianza construida entre la comunidad internacional verifiquen esas actas cuando lo vayan a verificar van a poder constatar de que eso no es verdad de que es una mentira y eso nos va a tener más aislados y en qué se diferencia Sergio que son muchos más países que estamos hablando de una elección donde están las pruebas de los votos de más de 8 millones de personas no es un artículo de la constitución si vamos al tema de Guaidó imagínate lo oye debemos buscar la palabra una palabra relacionada lo sería imagínate lo increíble que fue el trabajo diplomático para que el mundo aceptara un artículo de la constitución como como una bandera para aprobar una presidencia interina para desconocer una elección hecha fraudulentamente por Nicolás Maduro un artículo diplomático que se está haciendo ahora que se tienen 8 millones de votos constatados en acta con las pruebas esto es un escenario mucho más amplio a nivel internacional y lo que yo creía que era lo que conversaba con mis amistades que me preguntaban cómo veía el país es que estamos tratando con muchos poderes los que vemos yo creo que eso comentaba contigo los que vemos que es bueno los ministros los diputados la asamblea nacional la superma justicia la policía los militares las caras visibles del régimen y las que no vemos estamos hablando de narcotráfico extractivismo estamos hablando de paramilitarismo estamos hablando de bandas criminales todo un entramado de poderes que no son visibles que no son parte del régimen de manera pública y que ellos necesitan para funcionar que Maduro no sea un radioactivo ellos necesitan que el país funcione medianamente abierto para seguir traficando cocaína para seguir traficando con lo que ellos explotan de manera ilegal de las tierras venezolanas creando el ecocidio que han creado pero ellos necesitan eso el paramilitarismo necesita que el país se mueva para ellos continuar con sus actividades que también tienen ligue con el narcotráfico con el secuestro con la toma de terreno y evidentemente las bandas criminales necesitan que el país camine de cierta manera de cierta normalidad para ellos también seguir haciendo lo que ellos hacen entonces yo creería que si Maduro sigue adelante con su plan de aferrarse al poder parte de ese quiebre viene de los poderes ocultos dentro del mismo régimen que le van a decir mira contigo no podemos trabajar no se puede trabajar o sea llegará un quiebre digamos en puntos medios puntos medios de la propia fuerza militar también van a venir las partes medias y bajas de los rasgos militares que en algún momento va a haber un quiebre serio nos guste o no esa es la realidad no solamente de nuestro país sino de muchos países de la región latinoamericana donde el crimen organizado es la que mueve la economía del país son los que ponen y quitan candidatos son los que ponen y quitan poderes si un país no funciona de manera medianamente normal ellos no tienen cabida de sus negocios y no son negocios no es una venta de empanadas que podemos montar tú y yo son negocios multimillonarios que tienen entramados internacionales e intereses en todos los continentes del planeta porque la cocaína que se produce en Colombia y que se trafica desde Venezuela termina siendo consumida en España ¿me entiende? o sea estamos hablando de que esto es una cosa global y yo creería que mientras más aislado tenga el país Nicolás Maduro menos negocio pueden hacer ellos y los intereses de ellos yo creo que pueden prevalecer mucho más que la fidelidad a alguien que te permita hacer negocio hoy hoy yo creería que eso es lo que va a pasar con el cerco que se está creando el mismo Nicolás Maduro al aferrarse a una elección fraudulenta y a tu juicio conversamos amigas y amigos con Meranio Escobar periodista periodista de derechos humanos también ¿qué debería hacer el pueblo el pueblo y la población venezolana esperar la conducción de la del liderazgo político? mire yo creería que son dos cosas aquí te lo planteo por lo siguiente te comento esto por lo siguiente hace un rato desde que comence el programa varias personas me han dicho paro nacional y yo dije paro nacional o sea no sé eso no por lo menos yo no lo voy a ir usando ¿no? sí pero la gente comienza a cruzar como que vamos a hacer un paro nacional yo realmente no creo que sea bueno un paro nacional porque el país ha estado parado económicamente pero bueno pero es el planteamiento de la gente los comentarios de la persona por eso te consulto ¿qué crees tú que debería hacer la población? mira un paro nacional primero tenemos muy malas experiencias en el pasado con eso vamos a decir que hay un poco de PTSD ahí un poco de estrés postraumático del paro petrolero que al final del día fue como la intentona más grande que hubo de a través de la resistencia cívica de la inactividad tratar de hacer un cambio político en el país y eso se falló porque evidentemente Chávez fue muy habilidoso en su momento y logró comprar las voluntades necesarias como Wilmer Rupert y que le prestó los buques para poder romper con el paro petrolero y el precio ya eso lo vivimos y no queremos repetir pero ahora hay que considerar que si tú quieres hacer un paro nacional el estado el estado venezolano es el mayor empleador del país tú tienes que convencer a más de 3.500.000 empleados para que cesen actividades de manera unísona para generar realmente algún impacto en el gobierno de Nicolás Maduro en el régimen de Nicolás Maduro y eso es poco probable no solamente ya son dependientes de sueldos de miseria de bonos de miseria sino de beneficios sociales que también son una miseria pero son dependientes de eso entonces básicamente tú le estás pidiendo a 3.500.000 personas que se mueran de hambre mientras estamos vamos a ver si con esto muerte de hambre 20 días 30 días 45 días a ver si con esto cambiamos el gobierno y después tú vas a comer y vas a tener una persona libertad así no funciona bien lo decía el presidente de Panamá mantener la calle activa con este tipo de actividades es muy difícil porque las personas tenemos responsabilidades aquí muchos pagamos colegios pagamos la comida de nuestros hijos la vestimenta el alquiler la gasolina del carro o sea es muy difícil mantenerse inactivo profesionalmente para poder seguir trabajando con un régimen yo no vería eso como una solución pero yo sí creería que los venezolanos todos en todo donde estemos que esa otra cosa que el sábado se provoque la frontera entre los que están adentro de Venezuela y los que están afuera no existe estamos todos clamando por lo mismo desde 400 ciudades en el mundo yo creería que todos nosotros adentro de afuera tenemos que aportar desde nuestras habilidades desde nuestro conocimiento a empujar el mensaje de la victoria del 28 de julio de que Venezuela se ganó de que no somos unos locos que están gritando el mundo gozable el mundo gozable el mundo gozable no mi pana aquí hay 8 millones de actas de los centros de votación que prueban que nos están robando el poder popular que nos están robando la decisión del pueblo venezolano de un cambio democrático en nuestro país entonces tenemos que seguir empujando ¿qué pasa? yo lo conversaba con una guía que se estaba quejando del show de Miami ¿no? de la actividad de Miami no, es que eso fue mucho faranduleo y yo le dije mira che, tú podrás tener tu percepción de que era faranduleo todo lo que tú quieras pero tienes que entender que todos los venezolanos estamos tratando de aportar dentro de nuestras capacidades nuestras habilidades si en Miami hay una concentración muy fuerte de artistas que son músicos que son presentadores de televisión que son personas de show ellos pueden aportar a llevar el mensaje a través de su talento a través del canto a través del canto a través del baile a través de su imagen que ha construido durante 20, 30 años en la televisión venezolana para seguir influenciando a las personas para que se sientan acompañadas eso es lo que tenemos que seguir haciendo o sea tenemos que si tú eres diseñador gráfico sigue haciendo imágenes para difundir en redes sociales que podamos de alguna forma viralizar si tú eres creador de contenido sigue hablando de Venezuela si tú eres periodista como Sergio Novelio como yo seguimos conversando y tratando de analizar y poder darle respuesta a las personas que no tienen un panorama tan amplio si tú eres panadero no sé brother lázate una escalilla que digan hasta el final no lo sé no lo sé pero todo de nuestro talento podemos hablar de Venezuela totalmente totalmente es así de hecho creo que cada espacio es importante y cada profesión es importante 100% mire nosotros nosotros no tenemos ojalá lo supieran de eso también me han hecho muchas entrevistas me han preguntado mucho que cuál es la solución yo no la sé yo ojalá la supiera yo sé ojalá yo supiera que viene pero yo creo que vamos por el buen camino del año sé que la espera desespera sí desespera pero creo que estamos en un camino distinto y ojalá sea el camino correcto creo que eso es el indicado estoy de acuerdo si no es el camino correcto por lo menos es el camino que se siente que es el correcto y yo creo que eso es lo más importante cuando uno ha luchado en Venezuela durante tantos años estoy involucrado con la lucha no violenta desde el 2007 desde el cierre de RCTV y he participado en todo tipo de actividades desde aquel entonces y siempre he sentido que estoy con mi participación haciendo lo correcto en muchos casos he logrado los objetivos he logrado ayudar a personas he logrado lo que me he puesto como meta en muchos otros no evidentemente he terminado pagando con un precio muy grande que es el exilio que es tener que salir corriendo de mi país sin identidad sin un montón de cosas que también lo has vivido tú pero al mismo tiempo yo siempre he sentido que lo que hice era lo que se correspondía con mis valores con lo que yo creía que era el país que deseaba con lo que yo creía que era lo correcto para ser entonces yo no sé si estoy en el camino correcto pero estoy en el camino donde siento que estoy haciendo lo correcto y yo creo que ese es el sentimiento de casi todos los venezolanos que seguimos alzando nuestra voz por el tema de Venezuela que seguimos empujando el mensaje de libertad que ha llevado María Corina Machado que es innegable innegable perdónenme los que desean que uno separe todo siempre en la política pero innegable el liderazgo que ha demostrado María Corina Machado 400 ciudades del mundo hay que verle la cara muchos de nosotros montamos un taller y no van 15 personas uno hace una fiesta a veces en la familia y falta la mitad de la familia no va esta señora logró convocar a 400 ciudades del mundo entonces yo creería que la guía de María Corina es una de las buenas guías que tenemos que seguir para empujar la victoria del mundo Gonzalo Burruti paciencia yo diría que es una de las claves de todo esto mucha paciencia no es fácil pero hay que tener paciencia en medio del todo esto que nos ha dotado de vivir así que nada huilás no, respirar respirar mira la ansiedad la ansiedad muchas veces nos domina total hay cosas que no no controlamos y eso tenemos que aceptarlo no está en nuestras manos muchas cosas lo que podemos poner en nuestras manos que hagámoslo y aportémoslo al camino que estamos liderando que estamos llevando pero hay que entender que hay procesos que son internos que son diplomáticos que son de presión que van más allá de la diligencia opositora que van más allá del liderazgo civil hay que hay cosas que se están moviendo internamente dentro del régimen de Nicolás Maduro que también va a impulsar esa ruptura para el cambio una dictadura de 25 años Sergio no va a salir en 2 o 3 semanas son personas que tienen mucho que perder y que adicionalmente esto a mí se lo repito mucho a las personas ustedes tienen que entender la psicología del malandraje que está en el poder en Venezuela porque no es solamente que Diosdado Cabello diga bueno voy preso yo o tengo que yo responder por lo que haya hecho o no sino que fueron tan tan godicioso que por ejemplo en el caso de Diosdado la esposa la metió también en el negocio a la hija al nuero al hermano o sea toda la familia entonces la psicología de aferrarse al poder para qué para proteger a toda su familia para seguir con la impunidad que le permite el estatus es algo que también tenemos que considerar y que esa gente no va a soltar tan fácilmente y que esto es un proceso que va a durar un tiempo pero que se están yo creería por lo que veo que se están haciendo las cosas correctas para llegar a ese punto en donde les toque soltar así es mi querido Melanio yo te agradezco como siempre el permitirme conversar contigo es muy agradable ahora tenerte los lunes aquí es un perfil yo también me gusta mucho sobre todo la reacción que ha tenido la gente muy contenta la gente con tus planteamientos que dicen cosas un poco raras tus amigos tus amigos que te siguen el visto no van a volver te dicen mira Melanio yo no sé si tú has estado en el gobierno antes en el gobierno antes en el gobierno yo nunca he sido gobierno yo nunca he militado ningún partido político no es que te dicen que Melanio no va a volver yo bueno no volverá no sé por qué yo creo que que más me están confundiendo con Miguel Pizarro cierto que hay un parecido por allí un fuerte abrazo querido amigo Melanio gracias por permitirme a conversar contigo puedes seguirnos también en sus redes sociales arroba Melanio Bar con Miguel Pizarro con Miguel Pizarro